Hola amigas, amigos, bienvenidos a su canal Excel y más. En esta ocasión vamos a trabajar con unas funciones que nos van a permitir gestionar texto. ¿Qué es lo que pretendo yo en esta ocasión? En este ejercicio lo que yo pretendo es hacer lo siguiente. Observen que tenemos la cadena de texto que dice 244 dólares con 96 centavos. Lo que yo quisiera hacer a través de VBA es lo siguiente. Es partir la cadena de la siguiente manera. Damos clic por acá, clic derecho, copiar y vamos a pegar esa cadena por acá. Y la siguiente que yo necesito es tomarla desde la palabra CON. Vamos a dar clic derecho por acá, copiar y la vamos a pegar en la siguiente celda. Esto como ejemplo para que vean qué es el resultado. ¿Cuál es el resultado que yo pretendo obtener? ¿Verdad? Entonces, lo que yo necesito es realizar unas líneas de código que me permitan segmentar de forma dinámica la cadena de texto. Pero antes de ir más allá, a VBA, vamos a colocar por aquí la longitud que contiene toda la cadena. Utilizando la función largo, ¿sí? Seleccionamos el texto y vemos que tiene en su totalidad 64 caracteres. Ahora, utilicemos la función encontrar para poder encontrar lo que es el texto buscado. ¿Cuál texto es el que nosotros vamos a buscar? Pues la palabra CON. la función encontrar es sensible a mayúsculas y minúsculas, por lo que si la cadena de texto la tenemos en mayúscula, pues obviamente tenemos que buscarla en mayúscula. Digitamos coma y ahora nos pide dentro de qué texto. Pues dentro del texto que se encuentra en la celda A2. damos ENTER y pues la posición desde donde inicia la palabra CON es la posición número 38. ¿Sí? Estamos bien allí. Ahora, nuevamente con la función encontrar. Permítame un segundo. Encontrar, ¿sí? Vamos a buscar el texto centavos. Centavos. ¿Sí? Dentro de dicha cadena. Y pues su posición donde inicia centavos es la posición número 57, que es su posición inicial. Ahora, yo creo que hasta este punto no me han comprendido lo que yo necesito obtener. Muy bien, vamos a ir a lo que es Visual Basic for Application. Vamos a partir por acá la pantalla. Ok. Vamos a visualizar aquí lo que hemos hecho anteriormente. En la función encontrar, en primera instancia, lo que necesitamos es buscar la palabra CON y luego necesitamos buscar la palabra centavos. Ok. Entonces, yo aquí ya tengo referenciado el texto a través de la variable STexto. A través de la ventana inmediato, vamos a dar play por acá. Ahora, permítame un segundo. Necesitamos debug.print. Debug.print. Permítame un segundo. Debug.print. Sí. Ese texto. Ok. Vamos a dar clic en play. Y pues aquí nos muestra la cadena completa. Sí. Ok. Ahora, vamos a segmentar esto. Dejemos siempre por acá print. Vamos a poner minúsculas. Entonces, lo que yo necesito es utilizar la función extrae, que en Visual Basic for Application sería mid. Abrimos paréntesis y me pide el string. ¿Cuál es el string? La cadena de texto es ese texto. Sí. Luego digitamos coma y el siguiente argumento es a partir de qué carácter inicia dicha cadena de texto. Obviamente, desde el carácter con su posición número 1. ¿Cuál sería la longitud? Observen que la palabra encontrar tiene la longitud 38. Que si yo digito por acá 38, cierro paréntesis y ejecutamos esto, pues me va a dar la siguiente cadena de texto con la letra C y un espacio. Entonces, yo fácilmente lo único que puedo hacer acá es restarle menos dos caracteres y pues si lo ejecuto nuevamente, pues, permítanme un segundo, vamos a eliminar esto porque se me mezcló ahí el resultado. Damos play nuevamente. Observen, ahora sí ya tenemos el primer resultado que es 244 dólares, que es el resultado que yo busco, que es lo que les mostraba al inicio de este vídeo. Sí, ya tenemos la primera cadena de texto. Sin embargo, quiero yo que esto sea dinámico. Por lo tanto, vamos a utilizar aquí la función encontrar, pero que aquí en Visual Basic sería in str. Abrimos paréntesis. Aquí es diferente. Vamos a cerrar de una sola vez paréntesis para no confundirnos. Aquí sería diferente porque nos solicita la posición inicial. Ponemos como posición inicial 1. ¿Sí? Luego, el string. ¿Cuál sería el string? Aquí sería ese texto, que es nuestra cadena que traemos desde la hoja 1 de la celda A2. Ok, coma. Luego vamos a poner por acá lo que es la palabra que estamos buscando, que es la palabra con. ¿Sí? Y le vamos a restar dos caracteres. Y poder ver el resultado que nos devuelve. Y pues, nos devuelve 244 dólares. Ahí ya tenemos la primera parte. Ahora, vamos a sacar la segunda parte. ¿Sí? Esa primera parte ya la tenemos de forma dinámica. Ahora vamos nuevamente con debug.print. Y decimos mid nuevamente. Abrimos paréntesis. Y nos pide el string. Siempre ese texto. ¿Sí? Ahora nos solicita lo que es el start. La posición inicial donde inicia. ¿Y cuál sería la posición inicial? Pues, sería 38. Que es lo que tenemos acá nosotros en el resultado que nos devuelve la posición inicial de la palabra con con la función encontrar. Entonces, vamos a copiar nosotros fácilmente esto. Aquí va a caer en error esto porque me estoy saliendo de la línea sin haber completado. Ponemos por acá. Vamos a copiar hasta acá. Control-C. Ponemos control-V para pegar. ¿Sí? Esa sería nuestra posición inicial. ¿Sí? Que nos va a devolver obviamente 38. Luego, el length. O sea, la longitud. ¿Cuál sería la longitud? Pues, la longitud sería 57. Que es lo que nos devuelve aquí cuando nosotros buscamos, a través de la función encontrar, la palabra centavos, en la cadena de texto que se encuentra en la celda A2. Entonces, vamos a copiar fácilmente. Bueno, ya lo tenemos en el portapapeles. La misma función. Damos control-V. Sí, vamos a sustituir por acá centavos con porcentavos. Vamos a cerrar con paréntesis. Y pues, esto ya lo tenemos de forma dinámica. Eliminemos este resultado. Vamos a dar play nuevamente por acá. Y observen. 244 dólares con 96 centavos. Que si yo modifico por acá, le pongo 2 dólares con 3 centavos. Le doy play. Y pues, me va a devolver 2 dólares con 3 centavos. ¿Sí? Eliminemos esto. Demos play nuevamente para que puedan observar ustedes. Permítame un segundo. Tenemos que estar dentro del procedimiento. ¿Sí? 2 dólares con 3 centavos. Vamos a posicionarnos en la interfaz de usuario. Damos control-Z para devolver lo que teníamos anteriormente. Damos play por acá. ¿Ok? Es de forma dinámica. Ahora bien. Vamos a la siguiente parte que es cómo lo haríamos a través de la interfaz de usuario. Esto es bastante simple. Entonces, decimos por acá. Extrae. El texto, que es la cadena de texto. Aquí sería la posición inicial. Tenemos 1. Luego, que el número de caracteres sería 38 menos 2. ¿Sí? Cerramos paréntesis. Y ahí lo tenemos. Pero, sin embargo, nosotros obviamente no necesitamos esto. Sino que lo que necesitamos es anidar la función encontrar. ¿Sí? Dentro de nuestro resultado que tenemos por acá. Vamos a sustituir 38 menos 2 por la función encontrar anidada. Y pues, ahí tenemos nosotros ese resultado. Pero recuerden que hay que restarle 2. Cuando nosotros utilizamos la función encontrar. Ok. Ahí ya tenemos esa parte. Ahora, decimos nuevamente. Extrae. El texto de la celda A2. Digitamos coma. La posición inicial. ¿Ok? La posición inicial sería 38. ¿Sí? Hoy sí, sería 38. Y la posición. La posición. O más bien dicho, el número de caracteres. La longitud de caracteres sería 57. Veamos. Damos Enter. Y ahí lo tenemos. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a sustituir mediante la función encontrar. Que ya tenemos hecha acá. Vamos a sustituirla acá. En esta fórmula. Vamos a sustituir el número 38 por la función encontrar. Con su resultado ya establecido. Y el resto, que es la longitud del texto. ¿Sí? Tomamos acá la función encontrar. ¿Sí? Nos devolvemos por acá. Y sustituimos el número de caracteres o la longitud por el anidamiento de la función encontrar también. Y pues, de igual forma, ahí ya lo tenemos también de forma dinámica. Que si ponemos 5 dólares con 9 centavos. Pues, lo tenemos también de forma dinámica. Esto lo podríamos eliminar sin ningún problema. 4 dólares con 0 centavos para que vean que funciona correctamente. Ok. Espero que este ejercicio les sea de mucha utilidad, tanto para la interfaz de usuario, como en lo que es el ambiente de Visual Basic for Application. Que, como pudieron ver, es bastante sencillo de poder implementar este tipo de gestión de cadenas de texto a través de estas funciones que son primordiales para poder manejar texto. La función largo para poder ver la longitud del texto. La función encontrar para poder encontrar una cadena específica dentro de otra cadena de texto. Y, pues, obtener resultados de este tipo. Muy bien. Espero que este video les haya gustado. Continúen aprendiendo con Excel y más. Y, sobre todo, compartan este contenido con al menos una amiga o un amigo. Que créanme que de esa forma me estarán apoyando muchísimo. Nos vemos a la próxima.